¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! Guadalajara, Guadalajara Este es el hombre de provisión La cruz de las fried en la tierra mojada Guadalajara presta del río En tu manera en tu acercamiento Guadalajara, Guadalajara Duende esa cruz de la tierra mojada La cruz de victoria en la tierra Ay, 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 Guadalajara, el pasar Quiero decirte una cosa Tú que conservas el redesponso de tus mujeres El fiel regocho, guada la cara, guada la cara Muere esa oscura tierra mojada Y ese aplauso ahorita va a cumplir ese señor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara Guadalajara Para celebrar bueno su cumpleaños Iniciamos con el Happy Birthday La mamá Es una mamita también Vamos con esto que dice Let's see Let's see Let's see Que nos vuelva a cumplir Que lo sigas cumpliendo Hasta el año sin fin Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Con esas palpitas Cha, 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 cha Cha, cha Ay, ay, ay Vamos a donar una canción Para que cantemos Vamos a tener que nos emocionamos Tu cumpleaños Y vamos a decirle con amor Que lo felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Le faltará Ay, ay, ay Y que nos cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Y que nos cumplan feliz, muy feliz Que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá 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 Tú eres mi hermano del alma, rebeldita el amigo Tiene todo camino y con nada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aunque eres un hermenazo, amistad, siempre es platicar Recuerda que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por parte que fueran otros momentos Es tu corazón una casa de cuentas abiertas Tú eres el más cierto, no eres sincero En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la sorpresa que siempre estuviste a mi lado ¿Cómo dice? No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo te encuentro Amigo Amigo El aplauso para el Ciseñor Y seguimos de canciones, vamos con el Rey Ciseñor Y esto dice Así suena Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Damos siempre lo que quiero ¡Vamos! Y mi palabra es bailar Eso No tengo trono ni reina Ni nadie cree que me comprenda ¿Cómo? Pero sigo Ese aplauso para el Ciseñor Por favor Ahí nomás Una piedra en el camino Me diseñó Que mi destino Pero lo da ¿Usted va? Lo da Lo da Lo da Lo da Después me dijo guerrero ¡Qué te digo, José! ¡Ay, Dios mío! No sé, no saben bien Con las formas Cha, cha, cha Con dinero, sin dinero Damos siempre lo que quiero Ni mi palabra es de la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda ¿Cómo? ¡Qué te digo, qué te crees! ¡Qué bonito! Ese aplauso para él, por favor Y esto para que me lo saquen a bailar Aquí en un rinconcito Eso no importa Aquí acabamos todos Y las palmitas Cha, 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 cha Una copa de champán Venimos a invitar Tus amigos Sin podientes Hoy cumplas Una y más Venimos a cantar La canción La rápida y verde Y que no hayas 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 Que en la vida Siempre te sonrías Hoy no sé, Dios te va a hacer cumplir Y se alarguen los años de vida Todos vamos a hacer nuestras copas Veniremos contigo esta noche Por uno de los años que vas a cumplir Ay, cuando esté Ay, cuando esté Ay, cuando Y besa 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 Sal, sal, sal Ay, cuando Estén Replicando Las doce Celebremos Señores Tu gusto Este día De placer Tan dichoso Con tu santo Te encuentre Gustoso Y tranquilo Tu pie De corazón Dime Viva Viva El amor ¿Y tú no es niña? ¿Tú no es niña? ¿Tú no es niña? ¿Tú no es niña? Llamas Bien Tú eres tan dichoso, tu familia mariachis y yo. Repítalo, mi amor. Repítalo, por favor. Bueno, antes de continuar bailando, cantando, saludando, perreando, vamos a escuchar las palabras de nuestro compañero que tienes para decirle a todos tus compañeros. Bueno, muy agradecido de los primeros 50 años. Ya el tercero de la familia de nuestro 50. Ya sigue Elsa, ¿no? Muchas gracias a todos, a toda mi familia, a los amigos que están acá. Sé que este año ha sido un poco difícil, tanto para mí como para Jorge, pues tuvimos unos quebrantos de salud, pero estoy muy agradecido con todos ustedes porque ustedes siempre han estado ahí como familia. Fue lo que nos inculcó mi papá. Siempre estar unidos. Los quiero mucho. Un abrazo a todos. Dios les pague. ¡Bravo! Seguimos de hermosas canciones con esta canción, la canción de la familia. El camino de la vida. Sí, señor. Esa canción es un abrazo. Un abrazo, y ya en español es un niño, la canción de la familia. Seguimos de hermosa canciones. El colegio y la alma te alfine en sus perfiles y empieza el corazón de bronco a tomar en mi mano un sueño. Y duro como un malentero, las señales del fin del amor, el alma ya quiere volar. Y buena traición del sueño, perdemos el dolor y la angustia, son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, luchando a volver, formamos un hijo de amor, un refugio que se acaba de ir a pesar de ser un rapado y la vida. Un hombre, un amo, que unidos con la fe y la esperanza, los hijos de la unión, que Dios te unido, alegrate tranquilo, tranquilo, con su presencia. ¿Quién se quiere más si no los hijos son la prolongación de la exigencia? Después con tus esfuerzos y descanso para que no les falten nunca nada, para que cuando crezcan, lleguen lejos. Y puedan alcanzar esa felicidad para que no les falten nunca nada, para que no les falten nunca nada. Y luego cuando van a creer los sueños de su corazón, sus almas tienen valor y buenas traiciones por hacer. Amor mía, que te pido, ¿cómo le pido adiós si llego a navegar? Amor mía, que te pido, ¿cómo le pido adiós si llego a navegar? El mirar tu lindo saco El mirar tu lindo calma Ay, Chabela El sabio que te lo quedes El mirar tu que mires Que me sale todo en ti Ay, Chabela Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo Palmas, palmas Pero voy a ver el salva de México Mexicano, yo sé Mariachi, vení de Colombia Mariachi, vení de Colombia Mariachi, vení de Colombia Paz, palmas, el baile del perro Quiero bailar de lado 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 Bueno, me van a acompañar cuatro damas Acá con el Mariachi, por favor Ven, ven, ven Cada una se va a ubicar con el Mariachi Por acá, ¿cómo vas? Ven acá, Paisana, ven acá Por acá Cada una se va a ubicar detrás de un Mariachi Y lo va a tomar de la cintura Por acá Por favor, pase Cada una se va a ubicar con el Mariachi Y se va a hacer detrás de él Lo va a tomar acá de la cintura Se van ubicando a cada una, ¿listo? Y bueno, cada una de ustedes me saca el compañero también Acá al centro, lo van a tomar de la cintura La pasen allá con los demás Mira, allá están los muchachos juiciosos Cóganle de la cintura Eso, así como ella Pero ustedes con los Mariachi Cóganlo, cóganlo ahí de la cintura Mira, ahí está el compañero Mira aquí con el muchacho ¿Listo? Y dice Un, dos, tres Y arriba Palma, palma, palma Emprende en la fiesta Esta noche voy a beber Esta es la maicena Esta noche Un serrucho 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 Que le cuallada Serrucho 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 Que todo suje Eh, 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 eh ¡Mariochito! ¡Mariochito! El baile del perro Quiero baila del lado Quiero baila Y en mi tía, si a mi cacho, yo me duermo me despertando, y en mi sueño se encontraba, y yo digo, hey, hey, ¿cómo dice? Hoy, vamos, Chabela. Y ese aplauso, sí señor. Vuelve a tomar sus lugares. Eso, pida la llamar. ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¿Sí? ¿El hombre que más te amó? ¿El hombre que más te amó? Sí, sí, sí. ¡A la reunión! ¡A la reunión! No, manejamos de pronto a Vicente, la ley del monte, acá entre nos, la diferencia. Mira, sacaron del programa, también está por allí. ¿La reunión no va a ser? No, es el de los viegris. Este, manejamos mariachi, sumerzo. De pronto uno que esté en el grepe. Pero por allá estaban diciendo el hombre que más te amó, ¿sí? Bueno, vamos con esto bien bonito, muchachos. ¡Suéltale, buenito! ¡A la reunión! ¡A la reunión! De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están besando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento El llame de decirle adiós Cuando extrañes a tu padre Quiero ser amor siempre contigo Si quisieras abrazar el amor Podemos traerle tu amor Los besos que desean oídos Allí a los depresivos Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Y no le hubo De tantos No le hubo Cuidado por donde caminas Que no les vale tu piel Seguiré los pasos Donde firme camine Y ya brinda para que pierdas En las que yo tropece Y ya no esté contigo Y en tus mejillas un beso Y a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda Que fue tu padre Y lo paré Y más se trago Un aplauso fuerte Para el señor Cali Para todos ustedes Ha sido un gran placer A ver el mañana Bendiciones Y hasta la próxima Dios lo que diga Y chao chao